Yo me enojé con los… en buen plan también, son además muy buenos, hasta el director de la película, que últimamente tenemos algunas diferencias, pero es un hombre muy creativo. Luis Estrada, sí. Cuando en el infierno, en una película, sale una escena donde a unos indígenas los presentan como desalmados cortando cabezas de Oaxaca, y eso no, yo tengo probado que en las comunidades indígenas es donde menos violencia hay. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, ya no les hablo de mi experiencia cuando fui director del INI, en la zona Maya Chontal, muy difícil, tuviese un asesinato. Luego, en Oaxaca, hice un recorrido por todos los municipios. Me acuerdo de la zona de Mije, donde un pueblo me informaba en sus asambleas comunitarias, democráticas, que llevaba no sé cuántos años sin un homicidio. Y cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, ¿dónde creen ustedes que no había homicidios, no había delitos? En Milpalta, en las comunidades que conservan tradiciones, costumbres. Y donde había más homicidios, en la Ciudad de México, en las colonias, donde estaba desintegrada la familia, donde estaba roto el tejido social, donde había más individualismo. Entonces, sí, entre más cultura, en la extensión amplia de lo que es la cultura, menos violencia. Por eso, lo de el combate a las drogas, el que no se permita que se incremente el consumo de las drogas químicas. Ah, bueno, pero regresando a tu pregunta, ¿si se va a prohibir? Sí, y con severidad. En el caso de estas drogas que son dañinas, en seis meses pueden perder la vida los jóvenes. Eso no lo podemos permitir. Claro, estamos atendiendo las causas, estamos hablando de fortalecer valores, estamos hablando de apoyar a los jóvenes que tengan garantizado el derecho al trabajo, el derecho al estudio, pero también no actuar como si se tratara de cualquier infracción, porque eso, con todo respeto, también les ha afectado en Estados Unidos. Les ponía yo el ejemplo de que se autoriza en Estados Unidos que los basquetbolistas de la liga profesional puedan formar marihuana. Ahora, fíjense el ejemplo, en una concepción también equivocada de lo que es la libertad. Sí, libres, pero ¿cómo se le va a dar ese ejemplo a los jóvenes? ¿En el deporte? ¿En el deporte? ¿Y se permite? No, 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 eso es lo que siempre se dice. Sí, puede haber ese riesgo, pero es peor el riesgo a que se fomente el consumo de una droga que destruye, y no sólo eso, destruye a las personas y produce mucha violencia. ¿Cómo se controla la violencia cuando hay un consumo generalizado? Bueno, nosotros lo vemos con mucha claridad, Guanajuato tiene niveles económicos de los mejores del país, pero algo sucedió y empezó a crecer el consumo de drogas químicas, y por eso Guanajuato hoy es de los estados con más homicidios, y esa es la causa principal. Entonces, no podemos en estos casos voltear a ver a otro lado y seguir hablando del tema. seguir incluso debatiendo, porque esa opinión de que se va a criminalizar el consumo está muy extendida. Vamos a ver si eso conviene o no conviene. Cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social podría ser, podría ser, podría ser de que se haga el cuestionamiento que no hay que criminalizar el combate a las drogas, pero si se está atendiendo las causas, si se están dando oportunidades de estudio y de trabajo, ¿por qué permitir permitir que los jóvenes sean objeto de la drogadicción y de la delincuencia? eso es un buen tema, eso es un buen tema, es muy buen tema. Eso es lo mismo acerca de la militarización, así, ¿no? no, usen a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad porque es militarizar, ¿qué es eso? no me vengas con esos clichés, explícamelo. ¿Cuándo ha habido un golpe de Estado de México? ¿Cuál es la característica de las Fuerzas Armadas de México? ¿Son iguales que las Fuerzas Armadas de otros países? ¿O es que el pueblo de México no cuenta y cuando se hacen las encuestas del Inegi, no de empresas que cucharean? ¿Cuál fue la última encuesta del Inegi sobre la opinión del Ejército y de la Marina aquí que están los secretarios? ¿Qué el pueblo no no cuenta, nada más cuenta una élite, opinólogos, sabiondos? Vamos viendo. Vamos a debatir esto. Ya no demos por asentado todo. Si fuese así, tendríamos que aceptar de que si aumentan los salarios aumenta la inflación o que el problema de México es que los de la economía informal no pagan impuestos o aceptaríamos de que si le va bien a los de arriba les va a ir bien a los de abajo o aceptaríamos que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Nada, nada, ¿qué vamos a hacer aceptando esos sofismas, esas mentiras? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer?